Hoy la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE Chincha eligió por sorteo a los miembros de mesa que colaborarán durante las elecciones regionales y municipales del próximo 5 de octubre. Durante este proceso se eligió a miembros de mesa entre titulares y suplentes. Las personas escogidas se encargarán de la instalación, el sufragio y el escrutinio durante los comicios. Quienes sean escogidos recibirán capacitaciones correspondientes antes de ejercer su cargo, expresó la jefa Carmen Saavedra Mora. Con ello hemos terminado esta primera etapa del presente sorteo. El sorteo consiste en, a través del aplicativo, seleccionar los seis miembros de mesa para cada mesa de sufragio correspondiente a la jurisdicción. En este caso, 1.174. Odepe Chincha, Departamento de Ica, Provincia Chincha, esto es para el Distrito de Alto Laran. Invitamos al señor notario si nos puede dar alguna mesa aleatoria de las que tiene ahí para verificar que realmente el aplicativo está seleccionando a los seis correspondientes. A ver, en la mesa 10.93.93 del Distrito de Alto Laran. ¿Puede verificar? ¿Puede verificar? Ya, la mesa 10.93.93 del Distrito de Alto Laran, con sus veinticinco candidatos preseleccionados. Tenemos aquí, en el número seis, al señor Velarde Medina Carol. Como pueden apreciar, la primera persona que sale es la señora Velarde Medina Carol, ¿no? Que es para el cargo del presidente. Conforme hasta ahí, el siguiente miembro se le designa como el número 20, ¿no? Y ocupará el cargo de secretario. Corresponde a Guamán Marcos Sabina Rosa. Como pueden comprobar todos, ¿no? En el segundo puesto, la señora Guamán Marcos Sabina Rosa, ¿no? Que ocupará el cargo de secretaria. El segundo bolillo extraído designa el cargo de secretario. El tercer bolillo designa el cargo del tercer miembro. El cuarto bolillo extraído designa el cargo del primer suplente. El quinto bolillo designa el cargo del segundo suplente. El quinto bolillo designa el cargo del tercer suplente. Y con ello terminamos lo que era... Perdón, el sexto bolillo designa el cargo del tercer suplente. Con ello vamos a dar luego terminado lo que es esta primera etapa. Luego vamos a proceder a la extracción de los bolillos. El primer bolillo... Mira para allá. Mira, mira, mira para allá. El primer bolillo extraído es el número 6. ¿Es conforme, doctor? ¿Es conforme? El primer bolillo va a designa al cargo del presidente.